Soy Maradena Vélez, soy arquitecto por la Escuela Politécnica de Madrid y he ejercido la arquitectura durante muchos años hasta que un día me decidí a estudiar orfebrería y joyería, que realmente era algo que llevaba dentro pero que nunca había tenido tiempo de hacerlo, entonces a raíz de hacer una pieza que me encargaron para la celebración de un cumpleaños de un grupo de amigos, que no lo íbamos regalando según íbamos cumpliendo, pues digamos que comencé a estudiar porque es verdad que comprendía que había que saber algo más, no solo diseñar, que es verdad que nosotros diseñamos y solo tenemos fácil el tema del diseño, pero sí había que saber un poco de este nuevo mundo en el que me iba a hablar. Claro que el mundo del diseño para el arquitecto es inmediato, es decir, yo por ejemplo por mi forma de trabajo primero hago una serie de croquis que con el tiempo se van transformando en piezas de orfebrería o de joyería. Es verdad que yo venía un poco también, la inmediata fue el mundo del grabado, es decir, yo comencé haciendo grabados, lo que ocurre es que el grabado al final me faltaba como la tercera dimensión, es verdad, nosotros venimos de tres dimensiones, trabajar en tres dimensiones, entonces muchos de mis grabados por eso luego al final se convierten en joyas, porque realmente era la dimensión la que me faltaba. Diferencia, pues que evidentemente para mí cambio de escala, es decir, no es lo mismo la escala de un edificio, estos son como pequeños edificios, pequeñas esculturas, pero a tamaño reducido, es decir, la única diferencia es la escala, que aquí sí que es directo, la escala humana, puesto que son piezas que te pones, que te adornas con ellas o bien de uso, ¿no? Y la diferencia es la escala, el resto, digamos, el proceso de diseño, pues prácticamente para mí ha sido el mismo que diseñar un edificio, exactamente igual. Hasta ahora siempre se ha entendido la joyería como algo que te pones, entonces muchas veces yo entiendo la joyería como realmente piezas de arte, yo también tengo joyas mías en casa en un marco, es decir, yo realizo series limitadas, o sea, no es una serie infinita, sino que realizo series limitadas, van numeradas, como los grabados, es decir, digamos que es una prolongación del resto de trabajos o el resto de mis trabajos que he realizado tanto como arquitecto como como grabador, o sea, que hay que decir que lo que sí que voy buscando es un poco lo que tú dices, el reconocimiento de piezas de arte más allá de una pieza que tú te puedas poner, es decir, tú puedes tener esta pieza en un marco que te apetece en determinado momento lo sacas del marco, tienes la ventaja, o sea, tú la admiras igual que un cuadro, la ventaja es que todo el cuadro no lo vas a poner, evidentemente, pero estas piezas tienes la opción además de ponértelas. Siempre yo utilizo oro y plata, piedras preciosas, o sea, considero que tiene que darse también un punto de metales nobles para adquirir también el valor, no solo de pieza, digamos, escultórica o pieza coleccionable, tiene que añadirse además, puesto que es joyería, tiene que añadirse además ese valor de metales nobles y piedras preciosas.